Tom, Silberti, Apulín, Pelú y el Cholo. Ellos son los organizadores de este evento dos mil veinte. Gracias a la gente de la Unión Americana, que están allá en el Gabacho, correteando la chuleta, el amigo caliente, Duy, el Shakira, el Godero y el Toño. Aguas con la migra. Bueno, pues de antemano vamos a bailar, jóvenes. Tenemos este tema que nos dice, lamento a una madre. ¡Se murió mi mamá! Para los niños sin amor, organización Vipers, que bailen esas luces que ciegan en el ambiente BRS. Y a presente el Vaca, Pelucho, su pequeñito, Lenny Balón, el Chaparro, el Tempo, el Nes, el Casqui, Cansado, Miki, Smiri. ¡Vamos a bailar, jóvenes! Tanto bla, 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 échate la música, Ramón. El tema se llama, lamento a una madre. O el tema, ¡se murió mi mamá! Para toda la gente del pueblito, organización Álias. Puros huesos. Santa, Jovas, Álex, Óscar, Saúl. Siempre con el señor, claro que sí, mira nomás, ya no vamos a España. Ya no vamos a Barcelona. Siempre con el señor. Ramón Rojo Villa. Sonido. Chan, 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 chan. Vamos a bailar. ¡Se murió mi mamá! ¡Vamos a bailar, pareja! En los montes de María, esto sucedió, señores. ¡Ay! Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. ¡Se murió mi mamá! Que llora, bebé, dime que te duele. ¿Cómo se llama? Porque se murió mi madre y no tengo quien me consuele. ¡Vamos a bailar, pareja! Porque se murió mi madre. ¿Dónde estás, mamá? No tengo quien me consuele. ¡Eh! En los montes de María, esto sucedió, señores. ¡Mira nomás qué manita cumbia! En los montes de María, esto sucedió. Ya ha llegado la organización. Niños Candela. Estaba llorando un niño. San Antonio de Patua. Sus dolores. ¡Mira nomás qué! Se ve. ¡Qué bonita cumbia! ¡Me duele! ¡Aritación Crazy Boys! Porque se murió mi mamá. Sus crazy sabrosas. No tengo quien me consuele. Porque se murió mi mamá. Se murió mi mamá. No tengo quien me consuele. ¡Mira nomás qué bonita cumbia! ¡Mira nomás qué bonita cumbia! ¡Mira nomás cómo acompañarlo! Si no volando a avisarme Que en una cabaña rota agonizaba mi madre 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 Que llora bebé, dime que te duele Porque se murió mi madre Y no tengo quien me consuele Porque se murió mi madre Y no tengo quien me consuele Que lloren los tambores Miren nomás como lloran los tambores Por favor, puedes poner la regla de muchachita buena, claro Para Vanessa Aguilar Que siempre es el amor de su vida, del misterio Se murió mi mamá Mira que arriba hay sabor No prometo engañarte Pero si puedo jurarte Toda la vida amarte mi amor, chaparrita Hermosa aquí Berlín Vamos a Alex Palomita Blanca Organización R.S.F. Colán Una palomita blanca Vino volando a pisarte Organización Organización A.N.D. Niña Fubi Nariz Chato Perrín Cinguino Moniza Pofo Mono Yelena ¡No! ¡Caida! Una palomita blanca Vino volando a pisarte De la chaca Mi abuelito Pedro Nieves González ¿Qué pasa es casi? Vino volando a pisarte Debate de sus nietos Me repito Que en una cabaña rota Agonizaba mi madre Se murió mi mamá Que en una cabaña rota Agonizaba mi madre Oye que sabor Vaya que apulto Se murió mi mamá Esa noche con Ramón Rojo Villa San 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 ¡Ay, se siente calor! ¡Suscríbete al canal!